La final del programa de televisión azteca, Hexatlón se transmitirá el día de hoy y los dos finalistas son Ernesto Cázares y Maquiamancay González. De acuerdo con la encuesta que realizó Grupo Cantón a través de las redes sociales, el favorito para ganar esta competencia es Ernesto, rebasando en un 80% a Maquiam. El público que siguió esta competencia durante todas las transmisiones no está conforme con que Ernesto y Maquiam sean los finalistas, pues eran los participantes que menos simpatizaban con la gente. De acuerdo con Diario Basta, los integrantes del equipo azul eran soberbios, clasistas y con frecuencia tenían actitudes que estaban llenas de rencor. Es importante recordar que los participantes del equipo azul segregaron a su contrincante Óscar Cano y en repetidas ocasiones tuvieron discusiones verbales y algunas llegaron al contacto físico. En una entrevista exclusiva para Grupo Cantón, el productor de Exatlón, Antonio Rosique, habló acerca de este tema y de las actitudes de la finalista Maquie. Cerrar comillas entiendo que la gente sea apasionada y ha despertado muchas pasiones, hay millones de personas apoyando a los rojos y también a los azules. Maquie ha sido la atleta que ha tenido una evolución tremenda, siempre ha sido velocista, pero no era buena tirando y lo que hizo fue ponerse a practicar el tiro y eso, la llevó a la final. Los votos que se acumularon ya se usaron, ahora ustedes por medio de mensajes de texto van elegir a su ganador y es muy fácil, ya será el público que decidirá quién ganó el programa.